Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy la mía. Yo soy una hembra de la raza Viejo Pastor Inglés o Boktaig, como lo conozcas. Sí, ya sé, tal vez muchos de ustedes nunca habían visto a un Viejo Pastor Inglés pelón. Están acostumbrados a los muy peludos y todo. Pero, el Beto me peló porque ya tenía muy maltratado mi pelo. Yo le dije que no, porque el pelo para nosotros los perros es muy importante ya que nos ayuda a regular nuestra temperatura. Pero, como ya estaba muy maltratado, él me dijo, te lo rapo, te doy vitaminas y todo para que te nazca mucho mejor. Y yo le dije, ok, me voy a ver más chula, está bien. Nosotros somos una raza de trabajo también. Nuestros antepasados eran perros ovejeros. Entonces, por ende, tenemos mucha, mucha energía. Uno de mis pasatiempos favoritos es jugar con una botella. Miren, me soy muy, muy ágil. Tengo mucha diferencia física con pelo y sin pelo. Yo soy otra más de parte de la familia de aquí del Beto. Él nos cuida mucho. Yo soy muy feliz. Y soy la de ojos bonitos, me dice él. Saludos, amigos.